Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la Escuela de la No Violencia, pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes, que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso.